¿Qué se produce cuando la noche empieza a aposentarse, cuando fuera cesa el trabajo? Queda ese lujo nuestro que nos pertenece de poder escribirlo por la noche. Podemos escribir a cualquier hora. No sufrimos sanciones de reglas, horarios, jefes, armas, multas, insultos, polis, jefes y más jefes. Y las gallinas cluecas de fascismo futuros. La lucha del vicecónsul es una lucha a la vez ingenua y revolucionaria. Es la mayor injusticia del tiempo, de todos los tiempos. Y si uno no llora por eso una sola vez en su vida, no llora por nada. Y no llorar nunca es no vivir. Llorar. Es necesario que eso también suceda. Aunque llorar sea inútil, creo que, con todo, es necesario llorar. Porque la desesperación es tangible. Permanece. El recuerdo de la desesperación permanece. A veces mata. Escribir. No puedo. Nadie puede. Hay que decirlo. No se puede. Y se escribe. Lo desconocido que uno lleva en sí mismo. Escribir. Eso es lo que se consigue. Eso o nada. Se puede hablar de un mal del escribir. No es sencillo lo que intento decir, pero creo que es algo en lo que podemos coincidir, camaradas de todo el mundo. Hay una locura de escribir que existe en sí misma. Una locura de escribir furiosa. Pero no se está loco debido a esa locura de escribir. Al contrario. La escritura es lo desconocido. Antes de escribir, no sabemos nada de lo que vamos a escribir. Y con total lucidez. Es lo desconocido de sí, de su cabeza, de su cuerpo. Escribir no es ni siquiera una reflexión. Es una especie de facultad que se posee junto a su persona, paralelamente a ella, de otra persona que aparece y avanza, invisible, dotada de pensamiento, de cólera y que a veces por propio quehacer está en peligro de perder la vida. Si se supiera algo de lo que se va a escribir antes de hacerlo, antes de escribir, nunca se escribiría. No valdría la pena. Escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos. Solo lo sabemos después. Antes es la cuestión más peligrosa que podemos plantearnos. Pero también es la más habitual. La escritura. La escritura llega como el viento. Está desnuda. Es la tinta. Es lo escrito. Y pasa como nada pasa en la vida. Nada. Excepto eso. La vida.